Buenos días, les agradecemos por su preferencia hacia este canal. Del mismo modo, les invitamos a suscribirse, a darle like y activar la campanita de notificaciones. En este video hablaremos sobre las actualizaciones en cuanto a los pagos. Del mismo modo, abordaremos el tema de las comisiones bancarias y cómo evitarlas. Sin más que agregar, comencemos. Las pensiones para el bienestar tienen por objetivo mejorar el ingreso monetario de las personas o poblaciones consideradas en estado de vulnerabilidad, reconociendo su condición y contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios. En este periodo se harán los depósitos de acuerdo a la letra de tu primer apellido. En este día, miércoles 8 de marzo, se harán los depósitos para las personas que tengan las letras H, I, J, K, L. En este caso, para los adultos mayores, será de $4,800 pesos bimestrales. Para las personas con discapacidad, será de $2,950 pesos bimestrales. Para niños, niñas y hijos de madres trabajadoras, será de $1,600 pesos bimestrales. Bien, ¿en dónde se puede realizar estos retiros de la pensión del bienestar sin comisión? Se pueden realizar en distintos bancos. En estos, recomendamos que sean por medio de cuentas que están vinculadas a sus pensiones para el bienestar, que pueden ser Banorte, pueden ser también Banjército, Banco Azteca, o directamente en su tarjeta del bienestar. Estos son algunos ejemplos que compartimos con ustedes. Algunos de los bancos que no tienen comisión al momento de generar una apertura serían estos que acabamos de mencionar. En caso de que no puedan disponer de estos bancos o que no queden cerca las sucursales a sus domicilios, pueden disponer de otros servicios bancarios que pueden ir a otras sucursales en donde se les cobrara una comisión. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef, estos son los costos por la comisión de distintos bancos. Banco Multivan cobra 40 pesos, Bansil 35 pesos, HSBC 30 pesos con 90 centavos, Santander 30 pesos, Citibank Amex 26 pesos con 50 centavos, Banco Bambajío 20 pesos, BBVA o Banco Bancomer 29 pesos con 50 centavos, Banorte 30 pesos, Imbursa 15 pesos, Iván Coppel cobra 15 pesos con 52 centavos. En estos casos, la mejor opción es la que quede más cerca de su domicilio o la que le sea más conveniente. Siempre los casos son particulares. En este caso, recomendamos los cajeros, bancos o sucursales bancarias en las que la comisión sea menor. En este caso, sería Imbursa, que cobra 15 pesos de comisión y Bancopel, que cobra también aproximadamente 15 pesos con 52 centavos de comisión. También se pueden hacer consultas de saldo en estos bancos, pero también llevaría una comisión aparte. ¿Cómo se pueden llamar para consultar el saldo o cómo podemos saber nuestro saldo sin tener que ir hasta la sucursal? En ocasiones, vivimos lejos de las sucursales bancarias y cuando queremos saber solamente qué saldo tenemos, hay distintas opciones que nos ayudan para facilitar este trámite. Una de estas opciones, que es la más convencional, sería llamando directamente a la línea del bienestar en caso de que tengamos esta tarjeta. En este caso, este número del banco del bienestar viene en la parte reversa de su tarjeta y es al número 800-900-2000. Bien, justo aquí vienen los pasos para que podamos realizar este trámite. Bien, o esta aclaración. El primer paso es llamar al centro de atención a clientes con el número 800-900-2000. El segundo paso es la operadora indicará que debes marcar el número 1 para consultar tu saldo. El siguiente paso es ingresar los 16 números de tu tarjeta del bienestar. Y por último, debes de marcar tu año de nacimiento a 4 dígitos. También puedes consultar tu saldo en los cajeros del banco del bienestar. Bien, el banco también tiene dos corresponsales más donde puedes hacer retiros y depósitos. Así como consultar el saldo de tu tarjeta en Ya Estás y en Telecom. También se pueden realizar algunas aclaraciones o bien consultar el saldo por medio de la aplicación. En este caso, la aplicación se puede descargar de una forma muy sencilla en su dispositivo Android o iOS, que sería cualquier teléfono que tenga, que sea iPhone o un teléfono convencional. Y aquí vienen los pasos para que usted pueda descargar e instalar esta aplicación. En el primero de los pasos, usted tiene que dirigirse a su tienda de aplicaciones que se muestran con estos símbolos. Después, acepta los términos y condiciones, escribe su número de celular, teclea los 16 números de su tarjeta y su NIP y genera una contraseña. La confirma y listo. Este proceso puede llevar uno o dos minutos. Recomiendo que en caso de que no se le dificulte el realizar este tipo de instalaciones en aplicaciones, que sea asesorado por alguna persona externa, o sea, alguna persona que le pueda ayudar. Generalmente esto tarda cerca de dos minutos y es muy sencillo. La interfaz de la aplicación es muy básica. Ahí solamente viene el pago que se le hace en caso de que se le genere un depósito, su nombre completo, y también viene su clave interbancaria en caso de que así la necesite. Por el momento, esta es la información que vamos a compartir el día de hoy. Una recomendación que se hace al momento de dirigirse a su centro de pago o a alguna sucursal bancaria es que el NIP es una clave que no debe compartir, por lo que se debe vigilar que nadie lo observe cuando usted vaya a hacer su retiro, no anotar su NIP en algún papel en caso de que sí lo anote, el tratar de guardarlo y no aceptar ayuda de extraños. Recomiendo que, bueno, en muchos casos, en mi comunidad, las personas mayores que tienen dificultades para utilizar las sucursales bancarias o directamente los cajeros, hablan con los guardias de seguridad o las guardias de seguridad que se encuentran cerca del cajero. Siempre va a haber una persona personal del banco que es muy amable y que puede atender todas las dudas que uno tenga. Así que no tengan un poco más de confianza, no tengan ese temor de que no les vayan a contestar bien, de que no les vayan a dar la respuesta a sus dudas, porque hasta donde yo sé, en todas las sucursales que he ido, el personal es muy amable y siempre están atentos a lo que uno necesita. En este caso, lo más probable es que esa persona de seguridad le ayude con todo gusto para que usted pueda realizar su trámite. Bien, le agradecemos que nos haya acompañado en el video de hoy. Cualquier duda pueden compartírnoslas en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.